hola chicos soy tevitas game pero me pueden decir tevi el día de hoy vamos por las invocaciones de Touma ahora si viene lo chido ay 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 tenemos 782 en total entre normales y temporales vamos a ver vamos a ver el pop stage lo saqué con 400 o sea en el tiro asegurado la exclamación sapuri en el tiro de 550 asegurado pero que me deje unas gemitas para hacer el intercambio del toma azul y todas esas cosas que no he podido ah miren vamos a poder cambiar esto que hay para la próxima semana de luna y poseo siempre repiten la misma mierda tío bueno chicos tenemos 782 vamos a a tirar dos normales aquí vemos en 780 para engañar el juego dijo galvatrón mi amigo mi amigo galvatrón nos salió un kiki ok y vamos a tirar la otra aquí en el unicornio así engañamos el juego que hay vale entonces vamos como siempre todos saben aquí empezamos a tirar de las constelaciones hacia atrás y vamos a tirar 20 en cada una ok y tenemos quien pisi puro pitote boludo puro santo pitote ya llevamos ahí unos fragmentitos a ver obviamente no tenemos el cartel para no espoiliar y puro santo pitote tenemos creo que cinco fragmentos vale vamos con mi constelación camos de acuario que esto sí que nunca da nada o no vamos a retirar 20 en cada una uy nos revisamos si bueno después vamos si es que no nos sale antes de tirar las 12 constelaciones en las 13 con el santuario con el caballero número 13 de ofioco vamos a ver si tiene constelación o no tendrá uno bueno esto ya me está preocupando cero fragmentos ningún ese vamos a tirar 20 en capricornio ya empezamos a preocuparnos ya boludo sale no sale nada bueno ya salió un lunes de balrok empezamos con creo que tiramos 10 más acá creo que sí no sé me perdí tenemos una lloros y un cuisan que me han salido ya varios cardia no sé qué hacer si empezar a subir la habilidad dejarlo para la reencarnación no lo tengo bien bajo eso sí vamos con sallita bueno empezaron a aparecer lo ese ya me estaba preocupando ya puro pitote esa guita y un fragmento eso es lo que te jode las tiradas que en alguna tirada no te salga ningún fragmento la verdad que te jode bastante y un fragmento el rey de fragmento en general chico está horrible pero más que salieron esta de las 400 aseguradas porque fragmenté a los personajes los que son ese yo sé que son 120 fragmentos nomás lo es imagínense antes yo me acuerdo que te da de a 5 de a 8 a mí me tocó bueno cuando recién empezó el juego a ver nos da puro pitote tres fragmentos vamos con el libra y de ahí vamos a buscar su constelación después de pasar por los 13 caballeros libra naranjas amigo mío naranjas aquí ya vamos en la mitad vamos con el caballero número 13 hay un fragmento bueno el caballero número 13 que nunca da nada pero bueno vamos a tirar en él porque terminó el next dimension que para mí no me gusta mucha gente le gustó a mí no me gustó el next dimension ni un fragmento yo pensaba que se iba a basar más en la guerra que quieren salvar al puto sella vamos a ver los fragmentos vamos con virgo 20 en virgo bueno ya vamos que estamos viendo que vamos para las 400 cuando va a ser el día que me salga con pocas gemas por eso yo nunca he podido intercambiar lo que es por ejemplo con suerte intercambio los de los melocotones pero no muy pocas veces podían intercambiar por ejemplo vamos con Leo las bolas de Leo guys nunca muy pocas veces podían intercambiar por ejemplo el tomo azul porque no salen con poca bien ni siquiera da fragmento no está horrible amigo mío horrible a ver naranja vamos con nuestro amigazo con el amigo del canal nada me salió un saga un saga con el caballero asegurado vamos a ver vamos a ver si no sale ni ese que horrible esta cosa más lo que cuesta cuesta juntar las gemas para que no te ve el caballero antes a ver si no sale nada un fragmento esto ya se puso decepcionante guys vamos a hacer que en tantas tiradas no te de un S que sea vamos a ver las bolas de Tauro guys esto ya no tiene ninguna gracia andar tirando por planter estaba la esperanza que te saliera bueno un Shijima no me sirve bueno cuatro fragmentos ya esa tirada estuvo buena si no importa por ejemplo que no te salga un personaje pero que te de S o buena cantidad de fragmentos de fragmentos vamos con Aria la patita la patita nunca falla amigo mío nunca falla la patita vale vamos a tirar otra en la patita y vamos a ir a ver cuántas mojas deberían ser 260 2 sí 260 ya vamos a ver cuántas llevamos bueno digo deberían ser 260 llevamos 260 y 2 exactamente ya oye entonces Tauro Mano tiene constelación aquí está aquí está vale vale papá ángel del sueño vamos ángel ni brilla la constelación o sea 0 interés en la performance de los juegos ni brilla la constelación ya que roto Ayer nos vamos a ir a la manchita El ángel del sueño nos dio ni siquiera fragmentos Puro sueño nomás Bueno, a ver, ¿dónde está Atena? Porque ahí está la manchita Aquí está Atena, la manchita, la manchita Aquí está la manchita La manchita nunca falla Siempre que digo eso no sale nada Vamos a tirar bien nomás la manchita ¿Viste? ¿Viste? Si siempre sale algo en la manchita Un ratísimo Y ya, vamos a tirar Aquí vamos a tirar una en cada una Vamos a tirar 20 Bueno, 4 fragmentos, no estuvo malo Vamos a ir a Hades A ver si Hades nos da la suerte No, ya nos fuimos por las 400 Totalmente resignado, llevo 3 banners Que he llegado al tiro final Más no que cuesta tener las gemas Para llegar al gato y todo eso Y nada, fuera pitote Y el rey de ese también está horrible Un canon No lo necesito Vamos en chicos Poseidón Poseidón, por supuesto Amigo mío El chon de 300 dólares Ah, la constelación del jefe Donde caga la osita Se me había olvidado Aquí esta estrella blanca La constelación del jefe maestro Es donde caga la osita Vamos a ver Bueno La constelación del jefe es como él Una santa mierda Vamos a ver cuántas llevamos Llevamos 332 Nos faltan 7 tiros Nos faltan 7 tiros Ya a esta altura No me interesa llegar a las 400 O sea Ya estoy totalmente resignado Vamos con los negros Porque Tiene que salir con 200 Para que tú tengas alguna ganancia Pero ya en esta instancia No exactamente lo mismo Pero exactamente lo mismo Gente Puro santo pitote Vamos con La diosa de la discurria No sé si me saliera antes bien Pero Es que no sale ni ese Escríbeme ahí en la cajita En los comentarios Si tienen tanta mala suerte Como yo Que ni siquiera le salen ese Como en un dragón marino Porque si te saliera Una buena cantidad de ese Por lo menos ya Sería conforme Pero es que no sale nada Amigo mío Un papillón Puros personajes Que ya tengo ya Totalmente armado Vamos A Shaka con Araya Chiki Bueno En la 380 80 Mira otro En la 380 Creo que no debería salir Ya el banner asegurado A ver Vamos con Poseidón por Manano No el pez no Poseidón Por nuestro amigo Manano Naranja Naranja Vamos a la consideración Del pez Que el kraken Acá la consideración del pez Es el kraken Y una mantarraya Quien entiende Un death No tenía ni idea De que death Estaba en la pool Me sirve porque En algún momento Le quiero meter el libro Después de terminar Obviamente la exclamación Y ya la tenemos 1, 3, 3, 5 Falta subirle al 4 La segunda Y la tercera Y de ahí yo creo Que le voy a meter el libro A este Vale Y creo que en esta Mira nos salió un orfeo Vale me sirve Me sirve Me sirve Si, si, si Vale Esta tirada fue buena Mira si hay fragmentos ¿Cuántos hay fragmentos Llevamos? 74 Imagínense Creo que en esta Tendría que hacer eso Así que le vamos a dar El honor a quien A comandante Del inframundo O es la otra No me acuerdo Pero no sé Si esta o es la otra Que no tendría que salir El personaje Si, exactamente Cuando el banner Con las 400 Maldición Freezer Ya basta Freezer Ay, pero bueno Lo importante Es que podamos llegar Al último El diario del gato Pero con esto Con suerte Se pueden cambiar Los botones La idea es que te sobren Para Mira no hay chibi La idea es que te sobren Para que compres Por ejemplo Los fragmentos O sea Los tomo azul Y eso Pero así está difícil Lo hicimos 400 400 400 400 400 400 400 Bueno Uno me fijé Eran 380 Ya vamos a ver Cuántas nos devuelven Eran 380 Y 400 Eran 380 Nos devuelven 432 432 432 432 432 432 432 432 Bueno Para hacer un poco Más largo El video Lo vamos a ¿Qué tenemos aquí? Wow Un chile dragón Alcancé el límite De caballero Entonces Todo más Hasta acá ¿O no? Todo más Bueno chicos Aquí ya podemos Puedes sacar Quiero que tomo así A ver A ver Aquí está señora Sí señora Entonces Nosotros Vamos a Subirlo a 40 Inmediatamente Vamos a subir A 60 El libro Tenía el 40 Y la vamos a Subir A 70 En 4 El libro Nivel 60 Y lo subiremos A 80 Vamos a Desbloquear El séptimo sentido Y en el octavo Vamos a subirle Lo que podamos Para ver Que premios Podemos cobrar Dos Nivel 2 80 Ah El de la amistad Solamente vamos a poder cobrar Después Y aquí el de la amistad Vale Y vamos Ahí está nuestro Todo más nivel Disculpen gente Problemas técnicos Ya Vamos a ver Entonces Que nos dan El entrenamiento Nivel máximo Y desbloquear La habilidad Del séptimo sentido Que nos quedaría Subir solamente La amistad Creo yo Esto obviamente No lo vamos a tener La amistad Nivel 2 Y la amistad Nivel 3 Que eso Solamente nos dan Más amistad Que es una estupidez Y de fragmentos Chicos Vamos a ver Cuántos quedamos A ver si podemos Armar otro Fragmento Que tenemos aquí Libra Sur Vale En fragmentos Creo que eran Setenta y tanto No Setenta y dos Aquí No es Leo Divino Va No sé No sé Cuántos fragmentos Quedamos Ah pero aquí Se puede ver Quedamos Con Ochenta Creo Ochenta fragmentos A ver Aquí tiene que salir Fragmentos Fragmentos Retoma Ochenta Chicos Quedamos a Cuarenta Bueno con la amistad Podemos sacar otra Pero al final No nos sirve Absolutamente De nada Ay señoras y señores De nuevo con Cuatrocientos Pero bueno Por lo menos Quede con buena Cantidad para El gatito Valdición Freezer Cada vez Esta cosa Está más Horrible Que antes ¿Dónde está Este señor Tom? Ah acá está Bueno chicos Aquí está Mira está buena La animación Ahí con su alita Con su armadura Roto Bueno chicos Espero que les guste El video Si es así Denle like Suscríbanse Y compartan Que me ayuda Un montón Nos vemos En un próximo video Besitos Besitos Chao Chao Ya